Bienvenidos a lo hoy porque quiero, como veo tantas caras nuevas voy a contar una cosita que siempre cuento Primero este parche es de todos, para que todos compartan lo que saben, lo que conocen, lo que les apasiona, lo que les gusta, lo que son habiles, etc. Es como que no hay una caja ahí con límites de lo que se puede hacer acá, se han venido haciendo algunas cosas distintas a una charla pero por lo general estamos desacostumbrados a compartir así y bajando también El otro es también que lo vi que llegaron temprano, lo cito a las 7 y media pero la cosa empieza a las 8 Es un cuento del compartir, del compartir, esto es un bar y se funciona como un bar Yo creo en eso de compartir antes y después y que la cosa se haya llevado tranquilo Entonces yo cito a las 7 y media pero en realidad se comienza a las 8 el streaming y la presentación y todo Para aclarar pues a los que no saben Como siempre recuerdo lo que hay esta semana, el jueves tenemos a un parche de rapero Son cuatro personas, Daniel Cisas es como el que habló conmigo, es el que recuerdo Felipe Vega, nosotros no lo recuerdo muy bien Van a hablar de la verdadera verdad del rap, así se llama Se pidieron el espacio para compartir con todos y se los abrigan Eso lo que hay el jueves, invitamos todos a asistir También este semestre estamos sacando a concurso los afiches Que propongan un afiche, nosotros pues por ahora somos los de nosotros cuatro los de hoy porque quiero Votamos y un ganador y ese es el afiche de marzo Pues podemos colar el 25 La idea es que la gente también aproveche el espacio para compartir pues su arte Lo que quiera, listo Bueno lo otro las camisetas, hay camisetas también para ayudarnos económicamente Está abierto el que quiera también habla conmigo, habla en el bar porque lo tengo aquí en el bar Yo creo que eso es todo, hay muchas sorpresas por ahí planeándose Bienvenidos todos, se los dejo con Mari que es una de las que ha colaborado con hoy porque quiero ya durante bastante tiempo Y con la radio como compañía, muchas gracias Bueno, buenas noches Mi nombre es Maritza Sánchez Como dice Andrés hago parte un poco pues como de colaboradores de La Vida Que Quiero Junto con Anue, con Andrés Duarte Esta charla se llama La Radio Como Compañía Porque pues la idea es hacer como un recorrido por lo que ha sido la radio Un recorrido histórico corto pues por lo que ha sido la radio, no muy técnico realmente Como de la evolución en cuanto a contenido Luego haremos pues como un enfoque en el tema de la radio digital Y he querido invitar a Jorge Montoya, fábrica de cosas Que ha sido pues como una valiosa compañía en estos años para mí cuando hacía radio Ahora, y hoy específicamente voy a hablar muy desde el punto de vista de oyente Porque es lo que realmente soy en este momento Yo no estoy pues activa en la producción o realización de ningún espacio de radio Ni tradicional ni analógico, pero pues digamos uno de los medios de comunicación a los que más amor les tengo No solo como comunicadora, sino en general pues como personas Como algo que en verdad me acompaña hace muchos años Y es como lo que quiero compartir hoy Luego Jorge va a estar hablando más desde el punto de vista de productor Parchado, muy enérgico, una persona súper ingeniosa Que ha participado en iniciativas muy creativas en el escenario de la radio digital Quiero empezarle teniendoles algo que publiqué hace muchos años en un blog Que tiene que ver con cómo son mis primeros encuentros con la radio Entonces esto es como esto que está acá Y dice, hermosa, gris, como el color brillantico del pavimento Marca Sánchez Esta grabadora nos acompañó a todos durante muy buenas horas de la vida Con mi mamá se encontraba en la cocina por las mañanas Cuando nos mandaba a la escuela mi hermana la sopía y a mí Por la tarde en el patio cuando sintonizaba Paz a la tarde con Balthazar Mientras planchaba los blancísimos uniformes de mi papá Que hasta el sol de hoy todavía trabaja en una empresa de alimentos llamada Noel Las noches nos turnábamos, mi papá y yo la cita con la grabadora Porque había una sola en la casa Una noche era para él, otra para mí Los fines de semana era todo mía A Ana luego, a mi hermano mayor le dieron un Wallman En la primera comunión Y a ella, no les diré mentiras No era que le apasionara tanto la radio, la música Pues no se peleaba el turno de la grabadora La Sánchez con nosotros, con mi papá y conmigo Porque bueno, ella tenía su Wallman y ahí escuchaba sus casetas Y así transcurría la existencia del aparato receptor grabador Y aquí para allá, rodando por toda la casa Antes duró mucho, es verdad La noticia Bueno, entonces empieza pues como una definición de radio Que va en lo técnico al decir que es la emisión, recepción de sonido A través de ondas electromagnéticas Y pues hoy en día la radio digital a través del lenguaje binario Yo me inclino más pues como por el tema del contenido Porque realmente no soy muy experta en asuntos técnicos y de física Y demás, pero entonces me quedo con el tema de la radio Que desde el punto de vista periodístico No lo puedo dejar de lado Porque soy comunicadora, no soy muy estética Pero también tiene mucho de ética Y la radio pues es realidad, es gracia, es vida Es muchísima creatividad Y de ahí por adelante es como todo lo que puedan decir los diccionarios En cuanto a definiciones de procesos radiofónicos tradicionales o digitales En 1873, bueno ocurren varias cosas No hay como un gran inventor de la radio, creo yo Hay como un montón de gente que empieza a hacer exploraciones desde diferentes ámbitos Está entonces Maxwell, que por ahí recuerdan el nombre de los casetes Que muchos grabamos Que formula pues como la teoría de las ondas electromagnéticas Está Hertz, que descubre pues y pone como en funcionamiento las ondas de radio Está el húngaro, bueno es como croata húngaro Nikola Tesla Que hace la primera demostración pública de transmisiones radiofónicas Y está Marconi, el italiano que construye el primer sistema de radio Y que logra como la primera transmisión de un lado al otro del mundo digamos Esos son como nombres que yo creo que son importantes tener como en la cabeza Como les digo pues este recorrido por la historia va a ser un poco rápido Porque pues es algo que ustedes van a encontrar por ahí en cualquier lado Y esta presentación o esta charla y esta conversación en la que espero que ustedes participen También tienen más que ver con contenido y con una radio O con la radio que como medio así estemos en plena era digital Donde muchos aseguran que los medios tradicionales van a desaparecer O que no son lo que eran antes Lo que eran antes creo que la radio es un medio que tiene mucha vigencia Que permanentemente se está reinventando Que tiene muchísimos matices Y que uno la puede como por donde quiera para hacer como Como diferentes O para emitir diferentes posibilidades pues De información o de entretenimiento o de educación Pues como se coja cual lo quiera tomar Siguiendo pues como con el tema de la historia Entonces hay una gran influencia del transporte marítimo En la aparición de los primeros procesos de emisión radiofónica Entre estaciones terrestres y pues como los barcos que van por ahí rodando Y está el Titanic que es como un momento en 1912 Donde surge una obligación por aclarar las digamos las leyes y las normas De emisión de señales o de ondas electromagnéticas y de señales radiofónicas Porque bueno, ocurre el rendimiento del Titanic Y durante 3 a 4 días Esta gente intenta en su tragedia, en su emergencia Comunicarse y mandar señales de alerta Y es muy complicado porque se cruzan muchísimas señales De diferentes embarcaciones Y entonces aparece la necesidad de digamos De limitar el espectro electromagnético Luego entonces aparecen las primeras radiofrecuencias en Estados Unidos en 1920 Ya pues como he vivido al futuro en 1912 Ya se han establecido parámetros más claves en diferentes países Luego en el 22 aparece la radio comercial Es como el comienzo de todo Tiene una, es atravesado por un énfasis bien comercial En el que hay muchos avisos comerciales Muchos avisos publicitarios Luego en el 32 aparecen los jockeys Y los escribillos o los jingles Que se vuelven como un nivel competitivo muy fuerte A nivel de mercadeo Y pues en esa época la radio es como el mejor medio Para hacer ese tipo de fuerza comercial A través de algo más creativo Y en el 48 aparece la televisión Y ahí entonces como cada innovación mediática Se supone como una desaparición de la radio Como no, pues ya la televisión se roba todo el show Y pues no va a haber tanta audiencia Para las cadenas o medios radiales Pero no es cierto Pues por fortuna entonces Ya se identifica la radio como compañía Se identifica como uno de los grandes beneficios de la radio Que es poder hacer muchas cosas simultáneas Sin tener toda la atención concentrada en un solo aparato Está pues igual el tema de la inmediatez Hay como muchos de factores que hacen que la radio siga vigente Y que la televisión igual tenga muchísimo protagonismo Y que sea como el boom del momento Pero la radio sigue ahí Aquí aparece como la radio novela Se aparece después del tema de Mercado El cuento de las relaciones Voy a ver mi car Bien, Betty All right, Betty All right, Betty Remember one. I declare a thousand other things that he's done. It's got a storm coming up too. Hello. What is it? It's right there, Mr. Gilder. Get out of the hospital. I'll call him, mate. He's out in the yard. Stay in the Pine Creek Forks. Come and jump in. Fred. Oh, Fred. Hello. I see Fred. Gilder wants a Pine Creek Forks. ¡Era un móvil! ¡Ooooh! ¡No hay más! ¡Peddy! ¡Hey, Joe! ¡Where's Sandlin? ¡Out on to the posse! ¡Posse Farin, I reckon! ¡Ah, es que! ¡Esta es la pérdida, ¿no? ¡No, no, no! ¡Bad! Lo que acontece es... ...de una cosa como a Colombia... ...en 19... ...en 1929 nace... ...la Radiodifusora... ...la Radiodifusora... ...Nacional de Colombia... ...la primera... ...todavía la nacional no... ...la Radiodifusora... ...la primera en Colombia es la HJN... ...y así cerquita... ...unos meses después aparece la voz de Barranquilla... ...donde ya pues como que el Estado empieza... ...a interesarse por este medio... ...y... ...digamos como que monta la infraestructura... ...para que sea posible la... ...la transmisión de ondas electromagnéticas... ...posteriormente nace ya... ...una radio muy comercial que es la... ...HKF... ...en 1931... ...estamos como a la parte de la que les contaba antes... ...en Estados Unidos y en Europa... ...donde primero fue un énfasis muy comercial... ...luego entonces si en el 40 aparece... ...la... ...la Radiodifusora Nacional de Colombia... ...y ya pues como que se montan unos estudios... ...bien modernos en... ...en la 1726 que es el mismo lugar... ...donde se encuentra hoy la RTVC... ...RTVC... ...eh... ...y ahí pues empieza como ya... ...una radio de interés público a despegar... ...y ya pues como... ...radio al servicio de intereses... ...pues como de... ...del gobierno en un primer momento... ...luego... ...por fortuna va a tomar un carácter más cultural... ...hoy está un poco perdido entre los dos... ...pero... ...ahí va... ...eh... ...el radioperiodismo aparece en Colombia en 1935... ...con... ...con... ...con la muerte de Carlos Cardel... ...con este accidente aéreo... ...que ya permite... ...pues a través de vía telefónica... ...se remoto... ...se hace como la transmisión en directo... ...a través del aparato... ...del aparato del teléfono... ...eh... ...de lo que está ocurriendo... ...desde lugar de los hechos... ...y entonces ya los periodistas se desplazan... ...y empiezan pues como... ...como a... ...como a narrar... ...bueno... ...que es lo que está pasando... ...y aparece en la cadena... ...radial colombiana... ...Caracol en 1949... ...ante sí que se aparece... ...Radio Cristal... ...que todavía existe... ...en muchas ciudades de Colombia... ...es una radio... ...como mucho más... ...popular... ...como al servicio... ...de lo que esté de moda... ...los intereses pues como... ...de la época... ...en cuanto a música... ...no tanto en cuanto a contenido... ...y la cadena radial colombiana... ...Caracol pues que... ...muchos la conocemos hoy en día... ...y que... ...que... ...que va como entre... ...radio informativa... ...y... ...algunos programas... ...había encontrado la muerte... ...eso es como radio de novela... ...hallaría crisando batadillas... ...consuelo... ...a su espantoso dolor... ...mañana... ...a las ocho y media... ...de la mañana... ...en este mismo punto del dial... ...un nuevo capítulo... ...de la apasionante novela... ...de Pedro Camacho... ...un diabólico... ...sagrado amor... ...un diabólico... ...sagrado amor... ...y pues teníamos... ...el televisor al anjo y negro... ...por muchos años... ...y... ...seguimos pues teniendo... ...el televisor ahí... ...pues como... ...como también... ...acompañando algunos momentos... ...eh... ...individuales... ...o de la casa... ...pero la radio... ...pues por encima de todo... ...entonces... ...eh... ...yo recuerdo... ...por ejemplo... ...estar almorzando... ...para irme... ...para la escuela... ...cuando... ...cuando matan a... ...a Galán... ...y lo escucho por radio... ...yo no veo... ...pues como el video... ...que circula por YouTube... ...del momento... ...que disparan... ...y ese... ...y ese... ...y ese gran caos... ...yo recuerdo... ...es como... ...algún narrador contando... ...pues... ...que habían matado a Galán... ...y yo no sabía muy bien... ...que era Galán... ...y en ese momento... ...pues a mi mamá... ...me lo explicó... ...a nivel de Latinoamérica... ...perón... ...habha anunciado... ...esta sincera verdad... ...justicialista... ...en esta tierra... ...lo mejor que tenemos... ...es el cuerpo... ...todo el pueblo trabajador... ...el heroico pueblo... ...descamisado de octubre... ...agrupado en la confederación... ...general del trabajo... ...volverá a reunirse... ...en la avenida 9 de julio... ...el 22 del corriente... ...en el cariño abierto... ...de justicialismo... ...para proclamar... ...triunfalmente... ...la fórmula de la patria... ...Verón... ...Evita... ...aquí está... ...está como... ...eh... ...los... ...de las últimas cosas... ...que lograba... ...transmitir Allende... ...en Chile... ...a través de Radio Magallanes... ...como... ...antes de... ...de... ...de morir... ...no... ...no sé si se sintió... ...de los... ...soltados... ...de Chile... ...comandantes de... ...seguir... ...titulares... ...de esta... ...esta... ...parte de la... ...de la... ...de la... ...de la... ...de la... de las referencias que se han planteado ahí. Bueno, acá aparece algo que me parece muy bonito en la historia de la radio colombiana y que para mí ha sido muy inspirador o lo pudo ser en los momentos en los que yo estuve en algún medio radial en Medellín y es Radio Suta Tensa es un cura pero igual tiene una muy buena idea y es como al llegar al el Valle de Tensa en esta población empiezo a preguntarle a los pobladores en la población como qué necesidades tienen pues bueno, muchos dicen como ay, comida bueno, no tenemos trabajo y muchos plantean la necesidad de educación en medio de su analfabetismo, muchos dicen como bueno, estamos muy lejos de poder ir a escuelas y de tener como jornadas tradicionales de aprendizaje pero pues que bueno la educación aparece ahí como ese tema y este señor entonces se propone montar una radio de interés público entonces empieza como la radio comunitaria a expandirse con más fuerza gracias a este modelo y es como bueno para estos habitantes vamos a montar una radio que emita contenidos educativos luego empieza a involucrar a los mismos habitantes en lecturas de cartillas y en procesos como de diálogo y de reflexión y encarnar ciertos temas relacionados con agricultura y con los propios modelos de producción que tienen en la región y en la sensora rápida de la región cultural desde Bogotá, Colombia así termina la transmisión de los programas que hemos elaborado especialmente para usted muy buenas noches y que el nuevo día sea otra oportunidad de progreso para todos iniciaremos transmisión a las 4 de la mañana y aquí el himno nacional de la república de Colombia y ahí entonces listo yo nazco en el 83 y años después entonces empieza para mí lo que lo planteaba en el comienzo con la radio como compañía hay una cosa que recuerdo muchísimo que es el 5-0 y es bueno otros partidos antes por ejemplo en el 89 nacional campeón y es como la primera referencia que tengo pero pues fui de poner el 5-0 porque no encontré ninguna transmisión radial de de Copa Libertadores pero ocurre que a mí me empieza a llevar al estadio desde muy pequeña y cuando no me llevan mis tíos porque mi papá no ha caído al estadio cuando no me llevan mis tíos estoy con mi papá escuchando en la casa viendo los partidos en televisión pero a la vez escuchándola porque nunca soportamos a los comentaristas ni a los narradores de televisión entonces por ejemplo esto es como la narración de uno de los goles del 5-0 de Pachandran es una de las que se hacen de los goles de los goles que no es no es el pino del 5-0 de los goles del 5-0 de los goles el pino ahí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya que sabemos que existen en el ámbito de Colombia, pues es una radio democrática que ya permite a la carta consumir lo que uno realmente quiere, ya no estás obligado a escucharte todo el rollo de que en julio se escritó toda la mañana si no querés, y puedes ir específicamente a un contenido personalizado, entonces está este escenario en el que uno de los primeros casos que tengo que citar es por supuesto hasta ahí, porque es una gran escuela para mí, esto es de la emisora cultural de la universidad, pago muchos años, bueno para mí muchos, como estudiante y luego ya como profesional en el TAIR, en un espacio que no es una emisora, que es muchas cosas, es un laboratorio de experimentación digital de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Comunicaciones, que aparece en el año 2000 como un canal alternativo, porque muchos programas de los que generaban, o muchos de los ejercicios radiofónicos que generaban los estudiantes de la facultad, se quedaban como guardados porque no tenían cabida en el formato y en el digamos manual de estilo de emisora cultural de la universidad, que aún siendo universitaria pues es mucho más seria, acarcelada, tiene que ser como unas escenas más rígidas, entonces a la profesora Lucía Restrepo Cuartas, en compañía de muchos estudiantes y del ingeniero Mario, para el profesor Mario, que a lo mejor del apellido ahorita se pone, el ingeniero, empiezan a montar esto, ellos proponen como, bueno montemos este canal alternativo, internet, y eso es muy descabellado, no le ponen muchos bolos en la universidad, porque bueno, en el año 2000 no parecía muy efectivo el tema, y como tampoco le iba a generar como más, ni ingresos, ni representatividad a la universidad, pero les dan por lo menos la libertad de experimentar con el tema, y se monta en general de emisión de contenidos radiales, de contenidos sonoros, ya no se empieza a hablar de radio, o digamos que ya se empieza a transformar mucho la concepción de radio como tal, y ahí como tal que tal paisamos sonoro, y ponemos los ejercicios volados de los estudiantes. Yo empiezo en el taller como en el 2000, a finales de 2003 como estudiante, a apoyar cosas chiquitas como la lectura del boletín de la agencia Pulsa, nos llegaba así como a las 5 de la mañana todos los días, entonces nos llegaba a las 8 de la mañana, enguayabada, dormida, a lo que fuera, a leer el boletín, lunes, a viernes. También lo leíamos al mediodía, el mismo de la mañana, y luego llegaba otro por la tarde, a otro cable, y lo leíamos en la emisión de las 6 de la tarde, era un espacio como de 5 minutos. Pero en general, bueno, entonces Altaira evoluciona mucho, deja de ser radio digital, aunque por mucho tiempo se considera como la primera emisora universitaria digital en América Latina, lo que sigue teniendo es el lugar, por supuesto, pero ya deja de ser solo radio, porque ya empieza a complementarse con otros formatos, con fotografía, ya es hipertextual, ya empieza a tener un montón de características que dejan decir que la radio es otra cosa. Allí destacó un programa que se creó un poco gracias a Twitter, como agente que no era de Altair, sino que era de la ciudad, que no estaban involucrados directamente con la Universidad de Antioquia, y era la idea de montar un espacio que se hiciera desde afuera de la Universidad a través de Altair, o incluso pues a través de lo que fuera, ya ahí teníamos streaming de video, bueno. Entonces, como saquemos el computador, saquemos el micrófono, y vámonos a hacer radio, como la radio de barrio, de hablar con la gente, de hacer como esos remotos que se hacían en principio con la emisora cultural, desde barrios, desde parques, bueno, nos montamos en la película como desde podemos emitirlo desde cualquier lugar de la ciudad, pero era mentira porque solo podíamos emitirlo desde donde hubiera wifi, y en esa época porque eran muy pocos lugares, y pues que además lo contaron la misión. Entonces lo hicimos desde parte de los deseos, desde parte de los pies descansos, alguna vez desde el café León, con café de Antioquia, en el festival de cine y video, y le hicimos feste desde Fractal, en el Jardín Botánico. Esperamos a nos invitar, se acaba de comenzar el café conversado, estamos saludando. Esto es un video de Juan David Escobar, de Tres Vicente, que realmente no muestra viendo este barra diario, ahí estamos emitiendo en vivo, pero es un video de guardar, no puede ser el café conversado. Aquí no está muy conversado. Bueno, ahí era como conseguir los permisos en la universidad, para que nos dejaran sacar la consola, los computadores, y otra gente llevaba sus computadores, era un trabajo como colectivo interesante, y entrevistábamos gente que iba pasando, pero ese era un poco más específico, porque era la gente que estaba en Fractal, y en esa ocasión creo que nos estaban haciendo una nota para enseñar Colombia, pero antes, en los otros programas que hicimos, que desafortunadamente no alcanzaron a hacer muchos, ojalá se retomar el café conversado aquí, en un parque de solos. Pero, por ejemplo, en el parque de los dos, como al chico que vende mango, biche, a la señora del aseo, a la señora que fue con los hijos, o sea, que se mojaran ahí en los espacios de agua, se tienen, lo hago. Fractal es como un encuentro de cyberpunk, y es como un encuentro de gente que me pide en los dos digitales, yo realmente no he sentido vivir tanto que era Fractal, pero es la ciencia ficción, y era la de mi corazón. Bueno, esta es la colípeta que me parece genial. Entonces, el doctor Olivera, en Argentina, en Buenos Aires, en el hospital de Borda, que es un hospital público grandísimo, se le ocurre que hacer un programa de radio de mentiritas con los internos puede ayudarle como a que lo socialicen, y como a ponerles alguna rutina, pues empieza como algo muy tímido, no muy bien pensado, pero pues muy enérgico, y ven interés de los internos, y termina montando una radio, consigue un transmisor que manda la señal desde el neuropsiquiátrico y se coge en casi todo Buenos Aires, luego pues también aprovecha un internet y monta su radio digital, y es como el principal canal de emisión que tienen en este momento, y además es un modelo terapéutico, nuestro tipo ha estudiado muchísimo, que realmente funciona, y el ejercicio para los internos, creo que como hasta el año pasado, el 10% de los que había participado, como más o menos 600 internos al año, participan en alguna emisión, en algún programa de radio, la colifata, el ETA 22, y luego los que salen, ya digamos que están estables, están recuperados, la reincidencia, o como se dice, las recaídas, van como en un 10% de los que participaron en algún proceso creativo con radio a la colifata, y está como en un 67% de los que nunca quisieron participar, o de los que definitivamente no les pusieron feeling, pues a las cosas que sucedieron en la misma hora. Funcionan, tienen muy pocos recursos, reciben algo de sustento, de la parte del gobierno, pero no es gran cosa, y hay un artista que los apoya muchísimo, que es Manichao, que ahorita entonces está, la colifata.org es como el, digamos, la página institucional, y ahí se pueden escuchar a la carta muchos, muchos de las producciones que han hecho, se puede leer mucho sobre lo que significa, pues, y la evolución que han tenido, y Viva la Colifata es como un canal que monta Manichao para recibir, donaciones, ahorita se salve mucho al tema de crowdsourcing, esto lo no está Manichao cuando todavía no está, cuando no da el tema de captar donaciones por internet, y va bien, lo que quieren es como recorrer recursos para mejorar la infraestructura, pues, de emisión, de caminos de emisión, porque lo hacen de una forma muy profesional, en el mismo pabellón de salud mental del Hospital Borja. Subsiste y el amor está vivo, por eso le agradezco a Dios la suerte de mi vida. no me tiene del cielo ni la provocó ningún Dios, ni griego, ni católico, ni a la pobreza la provocamos los seres humanos, los policiosos, los degenerados, los crueles, a eso les digo, señores, despierten y hagan que sucederlos tengan alguna luz, hijo, una gran puta. No les tenemos bronca a los crueles y a los degenerados, no les tenemos asco, no les tenemos semilla, les tenemos lasma. Nuestro rey, Napoleón López. Bueno, ya se volvieron algo muy mediático, les dejé documentales, entrevistas, un poco como que la gente va y puede comprar botones, libretas, pues tienen ya como otros modelos de apoyo que la gente les ha dado como ideas para que sigan evolucionando y para que capten algunos recursos, pero a mí me parece un modelo maravilloso porque sueño mucho con estar allá y ojalá poder hacer algo con ellos, pero bueno, son tan de moda que parece un poco difícil, pero un amigo logró ir en noviembre que no tenía ni idea, yo lo sentía pues como que existía y él iba a Buenos Aires y fue y pudo como estar con ellos en algún momento tranquilo pues de verlos generando algunos de los espacios radiales, no son libreteados, tienen pues como una asesoría de los doctores, no tienen asesoría pues como de comunicadores o de periodistas, no es un medio así como super institucional y riguroso, tienen muchísima libertad para que decir para decir básicamente pues como lo que se les dio la gente, pero es una radio pues como inspiradora. Radio Bemba es un modelo de radio alternativo, comunitario, independiente, empieza en la Universidad de Sonora en México y luego entonces se salen de la Universidad porque descubren que claro, la Universidad empieza pues como a querer aplacarlos, que no sean tan frustratarios, que no tengan pues como ese tono tan tan resistente y ellos se salen un poco sin que se den cuenta las autoridades o digamos como se definen autoridades como se quieran sacar un poco, pero sí, como hablaba, los administrativos de la Universidad empiezan a controlar y ellos así por debajo de la puerta empiezan a sacar plenar continuamente el radio enlace y los aparatos y se van a salir y se van a salir hasta que se ubican en otro edificio afuera de la Universidad y hoy en día siguen pues con mucha fuerza y es una radio una de las radio colaborativas que recibe apoyos de muchas de muchas personas y de muchos colectivos similares en América Latina que generan contenidos pues como en la onda de la resistencia y de la generación de reflexión y un ciudadano el juicio de la sociedad civil que se transmite todos los martes de 8 o 9 de la noche por Radio BEMBA la democracia de las calles en el 95.5 FM es un programa auspiciado por la organización ciudadana Tribunal Ciudadano Víctor Ardiel conducido por un servidor Otonio Ramírez este programa consiste en discutir los contenidos de nuestra publicación mensual Tribunal Ciudadano directamente con los actores con los productores de la noticia íntimamente ligados a la denuncia la crítica y la propuesta de las diferentes problemáticas sociales que vivimos en esta capital del estado y que próximamente será difundido también al resto del estado de la noticia acá hay algo que me parece admirable que es Noiz Radio es un grupo de chicos jaleños yo tuve como la fortuna de compartir Andrés yo tuve como la fortuna de compartir con ellos en Cali en el festival Oír Más que se hace desde la Universidad del Valle ya dejó de ser festival y ya es como una cosa mucho más organizada pero era un festival anual que se hacía en la Universidad del Valle invitábamos teóricos o alguien que pudiera hacer en radio pero desde el punto de vista experimental nosotros tuvimos pues como la invitación como al país pudimos como hacer un taller de radio digital con ellos en la época en la que todavía no tenían blog ni no sabían muchos como temas digitales pero sí tenían mucho de idea mucho más que nosotros creo del tema de uso de recursos creativos para la narración de ciertas historias o de ciertas ideas luego entonces María Juliana Soto con César Torres con Natalia Santa hacen su proyecto de grado de la carrera sobre el tema de radio digital con una perspectiva y van la línea del intercambio de contenidos relacionados con libre cultura es también un modelo muy bacana porque ellos no solamente hacen su proyecto de grado y a lo mejor el preto hasta que la gente lo lea que sería muy descabellado sobre radio digital sino que se montan en la película de montar una radio digital y por ahí de paso pues meten la teoría creo que está como en algo de proyectos ahí encuentran pues como yo la parte teórica y general y de entrevistas y de información que han recopilado pero montan la radio como tal y hoy son como promotores del tema de producción creativa de radio digital en Cali y también creo que en Colombia han hecho como que invocatorios para hacer exposiciones de paisajes sonoros de audio artes son realmente juiciosos están también con el tema de Sonema Lab que es como laboratorio de producción de sonidos que se está moviendo en diferentes ciudades de Colombia en Bogotá en Medellín creo que Camilo Arango y Camilo Jantos le están haciendo un poco de fuerza entonces bueno me parece que es un ejercicio de radio experimental muy valioso hay patas la descripción de la paga de aquí radio fachones yo me hacía a ver una radio más eso que está muy de moda ahorita pero bueno me parece una radio muy juiciosa sobre todo más allá de si están en la onda de la época o no tienen una perspectiva mucho más de periodismo cultural son muy juiciosos son muy organizadas empezaron en Bogotá pues como con el streaming de un programa cada 15 días en el que hacían algunas entrevistas y hablaban sobre cierto tema del día era puro puro modelo de radio en vivo pues como en radio digital hay una hay un una forma bueno está como oferta está como la oferta de audio en vivo que es totalmente heredada de la radio tradicional está la radio a la carta el audio a la carta que es digamos lo que le da un carácter diferencial lo que permite que uno escuche lo que se le dé la gana desde donde quiera desde donde pueda hasta donde quiera escucharlo aparece luego el podcast que es como la radio para llevar y entonces radio pasones inicios se concentran el audio para en el audio en vivo emiten este programa pues unilateralmente lanzan el link por redes sociales luego se dan cuenta que les gusta que hay gente que lo está consumiendo y que está participando en ese modelo de radio entonces lo hacen cada ocho días y luego se dan cuenta que ya es mucha gente que quiere participar entonces no están radio pasones ya como medio muy organizados con sus sesiones interviene el video el audio la interactividad pues como dejo transversal en todos los contenidos que comparten tienen la posibilidad de descarga de descarga es mucho es una muy buena cámara grabando enseña por favor un, dos, tres, cuatro, seis, seis dos, dos, tres, cuatro, seis, seis bueno la verdad esto es como como ya pues con una muy buena factura hacen streaming de video o sea están emitiendo audio pero a la vez están complementando con otros formatos Salsismógrafo que es un programa que es mucho más especializado es un programa que es un podcast que se cuelga en produccionesdoradas.com produccionesdoradas es como un colectivo en Barcelona que ha movido mucho a los músicos alternativos en esta región de España y montan Salsismógrafo que es bueno es un poco complejo realmente van un poco más allá de muchos temas sociales son un poco más profundos un poco más elaborados es un programa muy, muy guionizado pues como muy con herencia de la radio tradicional de concretar invitados la hace de tal hora a tal hora es mucho más rigurosa pero a la vez se comparte solo por ondas digitales o por lenguaje binario y quiero que escuchen un poco a él porque me parece uno de los buenos programas que yo realmente espero que se salga al próximo de un sistema mecánico tradicionalmente nombrado como la era industrial a la llamada era de la información derivado cambios y situaciones complejas como la flexibilización el impacto de las nuevas tecnologías y la globalización la precarización y el trabajo a distancia estos son solo algunos de los nuevos temas que serán abordados en esta edición del Sismógrafo es Daniel Granadas pues es como la persona a través de la cual conozco producciones doradas y además es músico tiene un grupo que se llama Tarantilismo que es bien bueno ahí les queda como que los chicas bueno desde acá se me voy a terminar por último bueno está Radio Cápsula por ejemplo esto lo que mencionaba es una delita la primera emisión que está ahí hizo por fuera de la universidad por fuera de la Universidad de Comunicaciones fue en Medellín en el 2007 bueno pero es como el primer momento en el que nosotros vamos con el permiso a la universidad a pedir el permiso a la universidad como bueno nos dejan dejar un computador la consola dos micrófonos y unos cables porque vamos a cubrir un evento por fuera si se había hecho como interdependencias con congresos con eventos académicos pero nunca pues como con eventos de ciudad lo hicimos con Medellín y fue una cosa muy loca porque fue como todo el día hasta las cuatro de la mañana porque había gente conectada que nos pedía por el chat que no nos fuéramos la gente que estaba por fuera del país nos decían no son muy buenos como están de los manes de o están haciendo algo de los manes de arepas de yo no sé donde él como no 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 está súper bueno no es poder dejar así entonces nunca podíamos cortar la emisión porque había una audiencia digital desde no sabemos dónde pues desde Ohio estaba el exdirector de Altair Fernando y había alguien más desde España entonces era solo emisión de sonido en esa época no teníamos todavía streaming de video que lo logramos eso fue en 2007 porque en 2008 fue que logramos el streaming de video desde Campus Party y ahí era como solo audio pero también chat entonces era como bueno nos quedamos los tres días hasta las tres cuatro de la mañana hasta que terminara pero no solo emitiendo lo que estaba ocurriendo sino como entrevistando gente como los asistentes y los manes apenas se bajaban de hacer sus rayones para que estuvieran haciendo sus los entrevistábamos y nosotros mismos sacábamos carreta y al lado y no me quedan al lado estaba Radio Cápsula y tuvimos un problema con el de Radio Cápsula porque ellos no querían que nosotros entrevistáramos a nadie porque Federico era quien nos sacaba la señal de estero y era una gran cosa era la primera vez que está ahí sonaba estero entonces era maravilloso pero era la única señal que salía estero y sabía entonces los de Radio Cápsula estaban pegados a la pantalla de nosotros y nosotros no emitíamos solo pues como el audio de la tarima sino entrevistas y eso que les digo entonces los de Radio Cápsula nos dijeron no pero no entrevistó a nadie no pero fomos nosotros nosotros no queremos pues claro que nos parecen una súper la cuestión de tarima pero queremos también hablar con la gente entonces fue como un tiro y hablamos por un día hasta que como que ellos se dieron el dolor hasta que la lograron solos y ya no es lo que estábamos haciendo pero ahí descubrimos a Radio Cápsula que ya tenía también mucha trayectoria desde 2004 estaban haciendo los hilos y es en sí un laboratorio que apoya pues como la socialización y el mercadeo y la promoción de artistas de Colombia entonces no pues yo sí le tengo como muchísimo nivel de admiración a Martín Giraldo y al colectivo de esa época y a los que estaban ahí participando y siguen vigentes yo creo que Martín un poco la pedalea solo y yo lo escucho de vez en cuando y podemos escuchar un poquito de lo que está sonando ahorita un poquito y 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 no es mi música favorita pero a veces los sinfonitos son una buena sinfonía también y está Jorge con un montón de cosas que les va a contar es como digamos actuar pero tiene como una proyección hacia algo que me parece genial bueno en realidad proyección no hay bueno en una proyección está trabajando era algo que yo creo que podría funcionar a ver esa radio que es muy bacana es pura radio realmente independiente y que se mueve muy 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 de forma artesanal ingeniosa mejor dicho así como que danse a ver bueno buenas noches Jorge Montoya Maritza me invitó a acompañarla a esta presentación un poco porque hemos compartido el camino de la radio desde que nos encontramos en Altaír el tema era concebir ese asunto de la radio como compañía en mi caso no solo desde la posición del oyente sino del otro lado digamos año 2005 estamos en Altaír es muy difícil con las universidades a veces hacer avanzar al ritmo que te proponen las lógicas de producción y consumo de contenidos porque hay que pasar requerimientos necesitas permisos de aquí de allá y todo se vuelve un enrolle entonces a partir de eso toca buscar espacios de afuera en 2005 2006 nos encontramos con un grupo de ñoños solitarios que hablan de sus vainas interneteras y que estábamos muy engomados en ese momento con los blogs y montamos un podcast empezamos a consumir podcast como desquiciados eran 4 horas de podcast al día yo me sentaba me reía solo en el metro todo el tiempo pues de escuchar chistes de México escuchar un podcast de españoles muchos notas musicales hay uno gringo muy bonito que se llama Miss American Life se lo recomiendo a todos son crónicas periodísticas muy pesas que sacan semanalmente a partir de todas esas posibilidades como que yo mantengo siempre la necesidad de hacer radio este último experimento resultó de la forma más como portuita y es que un día en una grabación de un video me tocó comprar un micrófono de bola un micrófono de mano y días después estando en mi casa lo tenía y lo veo yo en el escritorio me levanté con ganas de hacer nada pues con ganas de ocio ese día y dije ¿qué hacemos? tengo un micrófono voy a montar un emisor como decía Maritza el asunto técnico es ahora digamos no tiene que ser un inconveniente se puede dar por sentada de alguna forma que se resuelve yo ahora no es sino abrir un software dar dos clics y estoy al aire con un servidor gratuito que incluso está vigente desde 2001 que es XCB XCB lo hemos usado para streaming de video de audio durante 10 años y sigue siendo la misma plataforma básica no tiene absolutamente nada de diseño una apariencia un texto ahí que te genera un blog con el que vos puedes conectar y hacer una radio cuando yo empecé esto empecé a las 9 de la mañana y a las 11 ya tenía un sitio montado con podcast con la señal para emitir y yo bueno ya te hago con eso ¿qué hice? inventarme un cuento arranqué pensando en que tenía un oyente imaginario entonces siempre le hablo a un oyente filipino que supuestamente está contratado ahí para suplir esa carencia de oyentes pero entonces de él cada que yo este asunto en el principio incluso es simpático de eso que al principio yo lo empecé en mi casa en mi cuarto en mi micrófono estuve un mes dándole todos los días en la mañana cogía hacía lecturas de las noticias que publicaba el Ciafinocho con un tono medio que le diera a las noticias de la Ciafinocho leía post de blogs pasaba a podcast de otros lados trataba de llenar la parrilla con un montón de cosas y en la noche me desahogaba invitaba a los amigos porque ustedes voy a estar aquí llegaban 10 15 personas a pegarse a pegarse de cualquier pendejada que nos pudiera estar hablando podría conectarme con alguien por Skype invitarlo a la conversación y hacer una recocha para un público muy pequeño que es tal vez una de las características principales que tiene este cuento de la radio en internet la pretensión más allá de llegar a grandes públicos es de establecer conversaciones profundas y desde ahí más que profundas de lo intelectual y eso es desde lo sensible y a partir de eso hacer conexiones creo que este ejercicio de hacer radio de esa forma intermitente porque por ejemplo esta radio.com con 4R es intermitente yo si voy a estar en un evento la aprendo si un día me dio por poner música la aprendo invito a la gente Twitter, Facebook venga voy a estar poniendo música todo el día se pega la apago resultando es que me dicen ¿por qué me apagaste la música? entonces me toca volver a prenderla y dejarla rodando e irme dejar toda la noche dos días tres días que me fui a mi casa dejar el equipo prendido porque sé que va a haber gente oyendo y un filipino que tengo contratado para suplir cuando haya vacío era como un poco que yo siempre tuve cierta fascinación por los radioaficionados los que hacían este tema de radioaficionados y a mi me parecía como tan extraño que yo necesitaba unos ciertos aparatos a los que no podía llegar pero tenía ese micrófono y una conexión y para mi era suficiente y la comunicación no es muy diferente porque le habló a una o dos personas cuando Maritza recordaba el ejercicio de leer el boletín de la agencia Pulsar era llegar a las 8 de la mañana no había asistencia entonces vos mismo tenías que hacer control de audio y el control de audio quedaba al otro lado de la cabina entonces era prender el micrófono correr y sentarte ahogado a leer un boletín hartísimo para cero oyentes porque regularmente a las 8 de la mañana hasta ahí tenía cero oyentes ¿sí? y si había alguien más era un compañero del trabajo que estaba domaciendo pero nosotros lo hacíamos por la necesidad del ejercicio de como eso fue en el tiempo en que estábamos inaugurando la señal en vivo para nosotros era un logro tremendo sabernos en vivo sabernos que hacíamos jornadas enteras de lectura una persona venía y le dio un capítulo y después juntábamos todo eso en una gran pieza el tema ¿el tema con la radio? ¿cómo? ¿el filipino le dio su capítulo? no porque el filipino ya es de una época más reciente ya ese sí incluso hubo un momento en que radio empezó a pintar que iba que iba a pegar algo y pensamos en contratar un segundo filipino para que hicieran turnos pero pero no ese era lo simpático es que lo tuve un mes en mi casa yo solo manteniéndola y luego empecé a trabajar con una productora que se llama Punto Link ahí un combo de amigos entonces les dije bueno ya que estamos todos aquí sostengamos esto la puse la instalé en la oficina y a la semana ya no había nadie quien tuviera me tocó otra vez retomar y en mi casa y ahora está de forma intermitente ahorita está lo más básico es un botón de reproducir de reproducir ahí está con el sonido ambiente porque no hay línea directa ahorita pero no había nadie que entienda ahí ha estado suena a 32 cabal por segundo no es lo mismo que la cápsula que tira 128 pues y hay gente a 190 y nosotros en 2005 salíamos a 32 y a 64 cuando salíamos a 64 después muy demográficos y la señal a 64 y a 128 yo me opuse ¿por qué? no porque había un santo que tenía esta recortada en esa época en esa época tener una señal a 128 era exigible demasiado porque yo los primeros montajes los hice a 16 el tema es yo vengo hace un tiempo proponiendo hacer radio hay una emisora que se llama FM de la tribu argentina buenísima que ahora hay una aplicación que se llama Tuning Radio donde vos puedes encontrar cualquier emisora del mundo en Park Clicks esa es la que yo mantengo ahí sintonizada ellos tienen un lema como le llamito ahora FM de la tribu que dice apaga la tribu hace tu radio es un poco la apuesta a la que yo le estoy metiendo la energía he ido a muchos lugares tratando de eso motivar a la gente que salga con sus contenidos sus mensajes porque ya lo técnico no es no es un un asunto que sea lo que la barrera para la entrada no al contrario ahí lo que hay es posibilidades hay formatos como el que propone esa plataforma de Blavin ¿lo conoce alguno? Blavin.fm que es un ellos lo ven como el Twitter en audio entonces abris tu cuenta y tiene un botón de grabar y te da hasta minuto y medio para grabar tus mensajes y hay gente o sea hay gente haciendo invitando a chicas a que le llamen le escriban que están solos que quieren novia que quieren cariño eso es normal en el mundo solitario en el que vivimos pero hay gente también haciendo ejercicios de crónica ejercicios de cuentos ejercicios de poesía igual todos tienen valor no es que el que esté buscando cariño a través de esa herramienta esté mal no para nada al contrario es una de las posibilidades creo yo más simpáticas esa posibilidad del mensaje personalizado que es casi uno a uno a veces yo prendo la radio solo para un amigo que me dice que está aburrido entonces me metete acá yo te voy a hablar un rato y hablo y echo chistes fondo música alegre y a la media hora me dice ya ya me puse es una herramienta que yo la uso como compañía para generar compañía también para mí si estoy solo ahí sé que voy a encontrar alguien que me replique alguien que me pide una canción alguien que me habla que me refiere textos sobre el tema que yo esté hablando y creo que hay posibilidades inmenses en 2005 lo que estás hablando es aquí en eso está lo simple que es ese botón de play pero la red social es ¿sí? 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 Mientras cargar plan ahí, dice Mauricio Morales aquí por el chat del live stream que recordemos de un momento donde el stream de la Expo Universidad ya entra ahí. Y que la primera vez que hicimos un streaming de audio en la universidad fue una conferencia de Alfredo Mulano como en el 2003. Fue como nuestros primeros ensayos con video en vivo. Y nosotros nos pegábamos de la señal de, del canal de video de la universidad. Y era solamente video interno para la universidad. Y nosotros teníamos máximo hasta 11 usuarios permitidos de video. Y cuando llegamos al usuario 10, colapsamos toda la internet de la universidad. Por tratar de llegarle como a los directivos de la universidad con la conferencia video por el stream, ocupamos toda la internet de la universidad. Es que técnicamente, en el pasado ahí hubo pues como un montón de asuntos. Primero pues que se emitía con Real Audio, con Real Server. Entonces era libre, en esa época era libre. Entonces como que salía la señal y bien. Pero si se pasaba como de 50 usuarios que se conectaban, iba tumbando. Pues como el 50 tumbaba el primero. El 51 tumbaba el segundo. La profesión permitía más usuarios. Luego pasaron a cobrar por la licencia en Real, en la casa perdida. Entonces como no, imposible. La universidad me iba a pagar por una licencia que era como de 500 dólares en esa época. Y más esta gente que está loca, que no se sabe qué diablo es lo que están haciendo. Pues no, ni forma de hacerlo. Y ahí también entonces fue como un momento que atraviesa como la evolución de Altair. Y es el descubrimiento y el aprobación, digamos en términos chéveres, del software libre. Porque ya empezamos como a explorar con Icecast, a generar diferentes canales de audio. Ya no era uno solo, sino que se podían tener señales alternas al mismo tiempo. Y ya no teníamos ese problema de colapso de la red de la universidad. Aunque nos jodieran hasta que yo me fui en 2009, no nos prestaban un cable de más de tres meses. Porque eso podía afectar también como toda la infraestructura de red de la universidad. Entonces, como clandestinamente les conseguíamos cables de red de más de 10 o 20 metros para hacer streaming en el teatro Camilo Torres o luego por fuera. Muchos asuntos técnicos que son pequeñitos, pero que fueron claves. Luego, bueno, tuvimos problemas de derecho de autor. Pero todo eso fue como lo que sirvió para que fuera una escuela muy buena para todos nosotros. Hay un ejercicio muy sencillo y es entrar a San Google y decirle cómo crear una radio en internet. Se despliega una cantidad inmensa de tutoriales que demoran media hora lo máximo. Y en media hora usted no es un sitio donde puede empezar a emitir contenido. Por eso el énfasis siempre tiene que ver el contenido. Y decirle, qué tenemos para contar, cómo lo vamos a asuntar. Lo que nos pueden hacer diferenciales, pues, porque... Ahora le digo yo, radio no es de proyección. O sea, no es de una intención más que ser unión para ejercitarme, para divertirme, para entretener a mis amigos de vez en cuando. Y ver qué más puede pasar. A partir de eso, bueno, ya como he hecho una cuña de lo que viene. Perdón, perdón. Y entonces, ¿cuál es el pivote? Y al que todo lo que está pasando es ir a empezar a ir a mandar, a meter a la casa. Con el pivote no hay problema. No sé si con los años, pero hay otra lectura. Eso, toca hacerle el juego. Por ejemplo, a lo que mencionó de paso Maritza, ahora fue muy importante para nosotros, no solo frente a la radio, sino en general, frente a asumir nuestra posición personal, en lo profesional, en lo amplio. Y después, en 2007 fue eso. En 2007 llega Saico a levantar y a decir, tienen que pagarnos todo este tiempo que han estado emitiendo los derechos por la música que han utilizado sin permiso. Bájense todo ese archivo que tienen, nada puede seguir emitiendo. 3.000 audios teníamos en archivo. Mucha encarga. 3.000 audios que tenían que quedarse de baja, hasta ahí quedaban ceros de contenidos, sin orientación porque no sabíamos cuál era. También no hay en ese entorno. No es igual que te vas cortado con un megáfono por un amigo que está solo y le vas a gastar la ventana. Pues, o sea, sí. Pues debería ser igual. O sea, no es tecnología de un megáfono. Sí, claro. Sí, tecnología, pero es ahí asuntos de legislaturas en cuanto a emisión de contenidos, con derecho de autor, propiedad de intelectual, todo eso se convierte en una barrera para intercambiarse libremente. No, 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 creo que no. Yo entiendo que en tu posición, incluso me gusta mucho ese formato del megáfono y lo propuse alguna vez para una iniciativa en un espacio geográfico que lo admite y donde es pertinente, ¿cierto? Es un barrio, listo, vamos a poner a alguien con un megáfono que todo el día esté pasando y nos esté contando si no noticias, anuncios parroquiales, ¿cuál? ¿Cómo? En Belén de los Andaquíes hay una experiencia similar, es una bicicleta adaptada por un aparato para emisión de este radio también, que se llama la radicicleta. La radicicleta, digamos, es un formato local. Ya cuando hablamos de radio digital estamos hablando de que se rompe la barrera de lo físico, de dónde estás, ya no es un problema si estás aquí o allá. Pero no sé si respondo un poco, si entiendo un poco lo que estás planteando. Yo no creo que ningún asunto legislativo, que creo que daría para otra charla muy larga, vaya a interrumpir los procesos creativos y de reinvención de medios. Yo no creo que los interrumpa, yo creo que nosotros somos muy hábiles y muy ingeniosos y vamos a buscar alguna vía alternativa para que no importen las leyes o las actas o las sopas o las cosas que ellos quieran inventar. Creo que nos podamos buscar alguna fórmula para seguir haciendo cosas para intercambiar contenidos. A lo que iba en ese momento, al recordar ese momento en que Altair le cae la ley a decirle, usted no existe, nosotros tuvimos que buscar alternativa. Y ahí apareció que aparecieron el licenciamiento alternativo, apareció KIT Commons, apareció un montón, se hizo visible un montón de gente que para nosotros no existía porque no los conocíamos. Y era toda esta gente que estaba haciendo cosas, precisamente haciéndole el quite a eso que nos somete. Aquí creo que partimos de que o damos por sentado de que sobre la tecnología hacemos un ejercicio crítico y la asumimos como usuarios de la tecnología y no nos sometemos a la tecnología, sino que estamos buscando que sea al servicio de suplir necesidades o de mejorar un poquito pues eso que estamos construyendo como humanos. Una pregunta, pero digamos que la red de la análoga ya no va a tener que vaya por hoy. Tampoco, tampoco, yo no creo. Eso es mi punto. Yo no creo. Que la red de la análoga desaparezca creo que está muy lejos de eso. Pero si, por ejemplo, hay un man aquí infiltrado de Saico que quiera cobrar la fuerza y tenga claramente un filipino y más bien. En el seminario, perfectamente lo haría. Así es. Incluso alguien me preguntaba que si era posible hacer una gran red y que fuera clandestina. Yo creo que eso es contrario, es anacrónica a lo que estamos viendo ahora. ¿Anacrónica o no? ¿Anacrónica o no? Sí, pero es contradictorio. Esa es la palabra. Contradictorio más porque el entorno nos está mostrando que tenemos que hacer redes más pequeñas, especializadas, más con esa posibilidad de conectarse con otras redes y hacer ese clic. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que hacer redes más pequeñas. Hay que hacer redes más pequeñas. Hay que revisar lo que hemos referenciado y más. En 2005 cuando nosotros empezamos a hacer, aparte de radio en vivo, a concebir el podcast, a concebir el audio a la calle y demás, había un auge en el ambiente, se hablaba mucho del potencial del audio para los retornos educativos por ejemplo, y eso se fue viendo relegado por el video, hoy en internet está mandando o estuvo mandando hasta hace poco el video. Y creo que ya nos está saturando, nos está ocurriendo que han aparecido más proyectos sonoros, el año pasado vi que aparecieron muchos, muchas emisoras grandes y pequeñas, hay un estudio, este es de la Javeriana el estudio, un estudio que midió el tipo de medios digitales que hay en Colombia y nos encontramos, a mí por sorpresa, una grata sorpresa, es que el 37% que es el mayor porcentaje de los medios digitales en Colombia, son sonoros, más que prensa, son sonoros. Es que hay, más allá de las que conozcamos grandes y que sean referentes como radiocápsula, hay muchos pequeños nichos hablando de alimentación, de industria de alimentos, hay unas cosas pesas, de seguridad informática, cada vez más especializados, los públicos más pequeños, pero se logra mayor incidencia y ahí es donde creo que está el valor del asunto. Y ahora, dos cosas, primero, uno de los descendientes del monseñor, del gerario de Zacemsa, tiene hace un par de años, de hace más, cuatro años, viene trabajando acá en medicina, se llama Alejandro Agaraz, no sé si lo han oído, lo conocen, pero él sigue y sigue con la misma visión, a veces él viene, no sé, y él ha trabajado mucho con la gente de Moravia, ha hecho muy útil, la verdad ha montado un radio, ha hecho un despierto, es la policía, desde ahí hay un dato autista. Y la otra es que ustedes invocaron a oír la radio como medio, más no como plataforma, aunque si lo dijeron de muchas maneras, nosotros invocaron como plataforma por hacer justicia. Pero, respondiendo, la radio es que ya por aquí, la radio en el momento no tiene panorama de que va a morir, no va a morir porque la radio es la plataforma sobre la cual corren las nuevas tecnologías, sobre las cuales estamos desarrollando todo. O sea, desde el espectro del bus, pasando por el audio, pasando por el internet, en los celulares, en YouTube, todo está basado en ondas de radio. Entonces, es una manera, pues se va a proceder a la única tecnología que ha ofrecido a un poco. Creo que una parte grande de esta presentación, podría ser Luis, que ha hecho, pues se ha jugado mucho con la institucional, ¿no? Sí, sí. También. Pero ellos sí han tenido los aparatitos que yo... Sí, yo tengo, pero no. Sí. Bueno, nada, invitarlos otra vez al jueves. Un voz de ciudad que yo creo que hay que escuchar, que ha cogido fuerza desde hace mucho rato. A un combo de raperos, la cabeza pues que habló conmigo es Daniel Cícero Rivera. Vienen a hablar de la verdadera, la verdad del rap, se llama la verdad de la charla. Eso viene el jueves. Bajando en el tarrito, porque no se nos dio al principio, pues la donación es voluntaria, como siempre, para apoyar el parche, pues, y que sigamos compartiendo. Muchas gracias a todos y que les vaya muy bien. Invitados, como siempre, a darlo y a asistir. Eh, gracias. Gracias.